El material narra una divertida y atrevida historia donde Thalía despierta en su cama siendo recriminada por su pareja, quien ve una fotografía en su celular y ella insiste que, no se acuerda lo que sucedió la noche anterior, la protagonista absoluta es la mexicana mientras que Nati Natasa cumple a la perfección su papel de colaboración. Ambas han desarrollado un sexy video, sin cruzar el límite de la exageración, juega a la perfección con la imaginación del fan, Thalía y Nati lucen toda su belleza y sensualidad, algo que ha gustado a más de un fanático.